Fantasma, es que te joder, eh, esta es la apariencia del Chao. Ah, una de mis escenas favoritas. Que pa' qué poner subtítulos también. Es pertinente, estoy diciendo que es Dr. Enman, que es el mejor científico del mundo y que pronto sea el emperador de la Tierra. Bueno, el mejor imperio de todos los tiempos. Y ahí está. La colonia espacial ARK. Exactamente igual que la jeta del Dr. Enman. Claro, la excusa es que el Dr. Gerald Robotnik también es... También tiene la puñetera misma cara, prácticamente. Ya, pero también, joder, científico con más... Más ecocéntrico, ¿no? La primera estación espacial, le voy a poner mi cara. Se puede cargar el planeta Tierra, con las siete emeraldas, el cañón este. Pero, ¿para qué con él te la quieres cargar? Si luego tú es... ¿Dónde vas a... Tanto imperio y tanta hostia? ¿Dónde lo vas a poner? Si no hay tierra. Tanto imperio y tanta hostia, el cañón este esmeralda, el cañón este esmeralda, el cañón este esmeralda, el cañón este esmeralda. Le dan, por salvar a Station Square del misil que lanza, le dan a aquellos, ¿eh? ¿Qué coño? Eso está bueno. Referencia. Ay, macho, por culo que da Amy. Ay. Ah, bueno, en esta misión por fin consigo lo de poder planear, madre mía, es que si no, no sé jugar. Si no puedo planear, no sé, no sé cuánto. No, no, no. Siempre le voy a llegar, así que. Ahora por fin. Ya lo puedo planear. Esta misión, no sé si siempre me sobró un poco, porque no sé qué. Que hay que huir de la policía, no, tú no estás huyendo, te lo estás cargando todo. O sea. Menos mal que en el año 2001, estos estaban mucho más avanzados que ahora, y tenían robots policías. Porque si no, ay, menos asesinatos en cadena. Me acabo de acordar que aquí está la llave. No sé si tan buenos, tan buenos, pero en daños de propiedad, ¡buah! No sé por qué, y coches, o sea, en la primera fase está Sonic, ya vuelca coches con el monopatino. No sé por qué, pero en la primera fase está la llave. ¿Qué es lo que se ha hecho con el monopatino? No sé por qué. 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 Vamos. No sé por qué. Y entonces esto para que no te aplastaran, pero vamos, es que antes de escuchar a Mochao, prefiero yo que sé, taladrarme los oídos con una taladradora, es que personaje más cargante, una voz de pito esa que tiene, y que luego no dice más que gilipolleces, que no sirven para nada, a ver, ¿qué me dices tú? ¡Oh Dios! ¡Gracias, hombre! si no me lo dices, no me entero, ya ves ahí salta, a ver, mira, violencia gratuita, romper cosas por romper, pues esta barra no, está muy mal, romperla también, aquí están bombardeando la ciudad con F-16 y con robots y con todo, están dinamitando puentes para que no pase, ¿esto qué coño es? Por esto, ¿quién te enseño la carretera? Porque, ya me dirás, ya me dirás, o si no, esto de ahora, mira, cuidado, un terremoto, ¿qué terremoto hace esto? ¿y cómo nos afecta si estamos a kilómetros y kilómetros por encima del suelo? ¿estamos por encima de los edificios? ¿qué clase de carretera es esta? ¿no? que diseño la ciudad de este juego, se lo paso bien, eh, le puse aquí un looping, todos los que vas en la fase de ahora después, de con el coche, y es que ves a los otros coches haciendo los loopings y todo esto, y me va muy bien, o sea, la gente se lo pasa de puta madre, no sé, para nada, no se irán de vacaciones, tienen toda la diversión que quieran, la tienen en la ciudad, solo tienen que irse al trabajo, cogen el coche y pueden morir por el camino. Ay, no he encontrado el tercer este, oh, rango A, lo he hecho hablando de lo mío, no me he enterado de una mierda. Y más chavos, que ahora mismo, no les estoy haciendo ni puñetero caso, pero es que ahora mismo les tengo que alimentar como cerdos, les tengo que dar todo lo de las cosas y ya está. Luego ya haré alguna carrera con ellos y eso, pero... Bueno, a ver, te pillo un montón de velocidad, cabrón. A ver si me corres. Chito. Más, toma una cabra. No está la otra cabra, yo tenía dos. Aquí estás. Cabra. Cabra un poco de todo y prácticamente nada, pero bueno. Toma, vamos a correr. Se está ahogando el otro, pero bueno, me da lo mismo. Que no me coja afecto. Tiene nivel 6 el cabrón este de correr. Toma algo de comida, que luego... Que luego si no tiene comida te da lo mismo, no evolucionas. Tiene que tener nivel 5 o algo así de comida. Pa' ti también hay. Los restos. Toma, si quieres comer, también puedes comer. Dios. Ahí está, ya. Mira, qué bonito. Oje, te hay mi ojetico. Nadar no sabrás todavía, ¿verdad? Con nivel 2, no. Ya, tú también. Ahora se está haciendo medio bueno, porque como le di alguna cosa y le di comer y todo esto, pero... Luego con los malos ya le cuidaré. Cuando toquen esto de los malos ya se haga malo. Por ahora no me preocupa.